Hola amigas, ¿cómo están todos ustedes? Ustedes saben que me llamo Roger Yothers y quería hablarles algo sobre lo que nosotros llamamos democracia Bueno, realmente la democracia no existe Eso fueron años atrás, digamos que cientos de años, cien Por ejemplo, ¿por qué digo que la democracia no sirve? ¿O no existe? Uno de esos pasos es que los políticos no pueden hacer nada porque están comprometidos Por ejemplo, un político quiere hacer algo bueno Pero el ser común como nosotros, los ciudadanos Necesitamos que ellos hagan campañas inmensas con pancartas, banderas Un sinnúmero de cosas que llamen su atención Porque el ser común como nosotros necesitamos Que necesitamos Que nos llame la atención Y entonces ellos usan música, grupos musicales, que explosiones, que luces, que esto es un número de cosas Porque nosotros somos tan ignorantes Que en lugar de ver qué es lo que está tratando el político La carrera del político Nos dejamos influenciar por las cosas que ellos usan para llamar la atención Y de hecho ustedes ven que muchos políticos que han entrado Que están en el escaño o que están Políticos como el congresista, el diputado, el presidente Es mentiras que un presidente va a hacer nada en ningún lado Un presidente es simplemente una figura en el frente de todos los escaños Pero él no hace nada Porque los diputados lo detienen Ustedes pueden votar por un presidente todo lo que ustedes quieran Pero el presidente no va a poder hacer nada Porque hay montones en el burul En los asientos del congreso O en los asientos de la asamblea legislativa Que están sentados ahí Porque grandes compañías Farmacéuticas De pintura O de teléfono Han pagado La campaña Publicitaria de esos agentes Y aunque el político tenga buenas ideas Y buenos pensamientos No va a poder hacer nada Porque cuando Digamos que una compañía se está haciendo millonaria Robándole al pueblo común Pero esa compañía Usó otras personas Para darle dinero a la campaña Del diputado o del congresista Y cuando el congresista Ve por los intereses del pueblo La compañía llega y le dice al congresista Bueno, 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 bueno Vea que yo di tantos millones Para que usted fuera elegido O fuera La gente fuera Y nosotros somos los que Los que tenemos las culpas La culpa de que No se puedan hacer nada por el pueblo Porque el político Tiene que usar tanto dinero Para llamar la atención Suya Tiene que pagar Tiene que pagar grupos musicales Que explosiones Que luces Que música Que pagar grandes dineros Para pintar autobuses Y carros Y cuanta cosa hay Banderas hermosas Y que emblemas Y que todo este tipo de cosas Para poder ganar Porque nosotros somos tan estúpidos Tan ignorantes Tan idiotas Que no vemos la travesía del político Y una de las peores cosas Que hace el ser humano Común es Votar por tradición Porque Porque mi Que mi papá es del partido Por ejemplo Liberación libertaria O Social Evocánica O cualquier nombre Que se le ocurra O que exista ahí Por ejemplo En algunos países Liberación nacional Social cristiana O Pueblo unido O Por ejemplo En los Estados Unidos Que Demócratas Que 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 republicanos Que ya porque mi abuelo Votó por aquello Yo voy a votar Porque voy a seguir votando Van por idioteses O por Por ciegos Que no hay peor ciego Que guía Que Ciegos que guían a ciegos Y todo el mundo Van para el mismo hueco Pero veo un partido Donde Donde Tal vez el político Tiene buenas ideas Muy buenas ideas Pero ¿Qué pasa? Que No votan por él Porque él no llama la atención Con grandes fiestas Y grandes Con luces Y explosiones Que Y música Y que hasta que usted siente Que va a llorar Que usa el sentido subliminal Para llamar su atención Entonces usted se Ay que político más hermoso Que político Que político Y tal vez es una porquería De político Porque ya está vendido Ya está vendido A las grandes corporaciones Eh Está vendido A A A A grupos Que solo tienen Sus intereses en sí mismos No tiene interés En nadie más Porque Por eso siguen los pobres Siendo pobres Porque Por idiotas Porque nunca se ponen a pensar Que 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 los políticos No deben ser religios Porque le llaman la atención Por la música O por las luces Nunca Eh Apuesto No me gusta apostar Pero Apuesto Es una Por decir Que muchos de ustedes votaron Porque mi abuelo votaba Por ese 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 Partido Y ahora Ese partido no puede hacer nada Porque ya Ese partido Utilizó dinero De otras compañías Y ya están atados El político no puede hacer nada La democracia no existe Y Y Los presidentes Mentiras que 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 Como en el caso En los Estados Unidos Este Barack Obama no va a hacer nada No va a llegar a hacer nada Les voy a decir Por qué no va a llegar a hacer nada Primero Porque él es negro Lo mismo pasaría con un hispano ¿Por qué? Porque el blanco no quiere que Que un negro O un hispano O un chino O cualquiera Cualquier raza No quiere que otro sea El jefe del gobierno Y entonces Van a obstacalizar Las buenas ideas Que tenga un presidente Y Ya Ahora Eh Un diputado De un burul Nada va a hacer Está vendido Están vendidos Inocentemente O O O Al propio Están vendidos Entonces Hasta que no No detengamos Hacer llamados Por grandes Conciertos Y que Grandes estrellas No les haga caso A las estrellas Nada Porque las estrellas Son un reguero De marihuanos Gente que no Cumple con Con el matrimonio Que 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 en su vida real Son unos alcohólicos O No les haga caso A las grandes estrellas Que ellos solo viven Para sí mismos Aquel partido Le ofreció algo Para que Fuera a hablar Por ellos Crea a las personas Que Que tienen buenos intereses Para el Para el pueblo Yo no puedo hablar mucho Porque en youtube Solo tenemos como 10 minutos Si nos pasamos Si pasamos de 9 minutos No Me cortan Y no puedo Llevar arriba La La El video Entonces Voy a hacer varios Hablando sobre esto Lo que es la democracia La democracia no existe Y estoy Estoy Poniendo mi vida en peligro O poniéndome en peligro Con decir estas cosas Porque Usted sabe que los políticos Cuando ve que alguien Está hablando mucho Sobre eso Y abriéndole los ojos A las personas Ellos obstaculizan Y ellos te van a Hacer daños Porque las empresas Que están dependiendo De esto Dependiendo De los políticos Le dicen Bueno veas Veas está hablando mucho Y está diciendo la verdad Saquen Hagan algo Y sáquenlo de esto Y claro Me quitan el dinero Me quitan el carro Me quitan Porque yo sé Por qué le digo Yo estoy pobre Porque yo hablo Por la gente pobre Pero por qué Por los pobres Tienen la misma culpa Voy a cortar esto aquí Y voy a hacer Un segundo video Para que ustedes Entiendan más Gracias Y ya casi Hablo con ustedes Otra vez